Quiero que tú me lleves No me es completa, yo quiero ser tuya Llegas a la venta y no digas que no No sé que tú quieres lo que quiero yo Sabes que me gustas cuando me provocas No quiero perderme ni un segundo de tu boca Cuando tú me miras, cuando tú me tocas No puedo evitarlo mi amor, tú me tienes loca Quiero que tú me lleves, no me es completa Yo quiero ser tuya, llegas a la venta y no digas que no No sé que tú quieres lo que quiero yo Quiero que tú me lleves, no me es completa Yo quiero ser tuya, llegas a la venta y no digas que no No sé que tú quieres lo que quiero yo Esta noche tú serás el bebé Quiero regalarte lo que me deseo Quiero que tú me lleves, no me es completa Yo quiero ser tuya, llegas a la venta y no digas que no No sé que tú quieres lo que quiero yo Quiero que tú me lleves, no me es completa Yo quiero ser tuya, llegas a la venta y no digas que no No sé que tú quieres lo que quiero yo Quiero latino Yo quiero ser tuya, llegas a la venta y no digas que 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 no digas que